¡Hola Soleantes! En el vídeo de hoy os tengo una sorpresita Pero también mirad con quién voy Con mi primo, hola Juan Hola Voy con mi hermana porque tenemos una sorpresita Y si queréis saber qué es, quedaros en el vídeo Ya estamos aquí en el sitio sorpresa Me he encontrado aquí con mi amiga Laura ¡Hola! Y bueno, también estoy aquí con Beatriz Montero Que es la que siempre me ha vestido y a mí me encanta su ropa Entonces, ahora sí os voy a decir la sorpresa Y la sorpresa es... ¡Vamos a hacer una sesión de fotos con Beatriz Montero! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que os haya encantado el catálogo de Comunión 2022 de Beatriz Montero. Y bueno, no olvidéis suscribiros, darle a like, darle a la campanita, y compartidlo con todos vuestros amigos. ¡Adiós!